Porque siendo tú un Dios perfecto, te fijaste en hombres imperfectos como nosotros, gracias por tu misericordia Señor, anhelo conocerte. Sí, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Sí, anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Sí, como baloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel, como fuente de agua viva, se sea mi sede, llama de fuego, ven y purifícame. Sí, anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Sí, anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Sí, Señor. Sí, como baloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel, como aceite derramado un gemel, tu presencia ha descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Sí, como baloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel, como fuente de agua viva, se sea mi sede, llama de fuego, ven y purifícame, levanta tus manos y dilo conmigo. Sí, como baloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel, como fuente de agua viva, se sea mi sede. Llama de fuego, ven y purifícame, ama yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame, llama de fuego, ven y purifícame. Sí, Señor. Gracias, Señor.